Esta es la pantalla de comienzo de MetaRacky. Cuando uno hace doble clic en el icono del escritorio abre esta pantalla. En esta pantalla, en esta primera parte digamos, tenemos arriba unas teclas que se utilizan para codificar todo lo que después se va a usar en el tablero del vídeo. Y estas teclas de acá abajo son todos informes y estadísticas que surgen de los análisis que hacemos. Todos los datos se guardan en una base de datos. La tecla parámetros tiene un submenú, que es este que está acá, que estamos mostrando ahora, donde se indican los torneos, los grupos, los grupos de esos torneos, las zonas, los planteles que uno analiza, las divisiones de esos planteles, las funcionalidades de los equipos, los puestos, y los sectores. En los sectores me voy a detener porque esto es, a modo de ejemplo, esto está abierto en 0 a 22, o sea, la zona de 0 a 22, de invol a la línea de 22, y abierto en 5 canales. Estos 5 canales son de izquierda a derecha, entendiendo que el canal 3 es el que está en el centro de la cancha, que sería el casillero de los postes, ¿sí? Después está 22, 50, 50, 78 y 78, 100. ¿Para qué sirve esto? Para indicar cuáles son los inicios, dónde se hacen los inicios y a dónde termina después el juego. Eso después aparecen, todas estas cosas van a aparecer en los combos y en las posibilidades de los campos que tiene en la parte de análisis, en el tablero de análisis. Equipos rivales, ¿sí? Volviendo al menú, hacemos clic en códigos, nos va a abrir una nueva solapa, esta es la solapa que vimos anteriormente, esta es la nueva, ¿sí? Donde acá voy a poner cómo continuó el juego, ¿sí? Cómo fueron las continuaciones de juego después de cada una de las instancias, escraba un line up o lo que fuera. Las infracciones, donde se indica si es penal, es falso o verdadero o si es una infracción común. Esto ya viene precargado de fábrica. Los modos, avance, retroceso y estático. Pérdidas o de posesión o recupero de posesión, indicando si el ítem que estamos poniendo puede ser una pérdida de posesión o un recupero también, ¿sí? Para no duplicar ejemplos. Móviles, Minirack, Minimol, Minimol, son todas las funcionalidades, los tipos de cómo querramos llamar a las móviles, los tipos de tacle que querramos analizar, ¿sí? Los tipos de tanto, trae conversión penal, lo que fuera, los tipos de tarjeta que se pueden recibir y volviendo al tipo de tacle, teniendo esto acá, de todas las planillas estas, con estos cursores, se avanza por cada uno de los registros y con este, que está en amarillo, si yo clickeo ahí, me abre para colocar uno nuevo, ¿sí? Para colocar una opción nueva. Y todo se escribe sobre ahí y con eso ya estaría dado de alta. Con un Enter dejamos una nueva opción para el análisis. Bueno, volviendo al menú, ¿sí? Está la parte de jugadores, donde voy a avanzar por acá abajo mirando los jugadores que tengo dados de alta. Con esta tecla voy al último registro dado de alta, y con esta vuelvo al primer registro dado de alta, y con esta hago el alta de un nuevo jugador. Menú, de vuelta, vamos a fichas, este es el corazón del sistema, donde acá voy a dar de alta los partidos, las formaciones, ¿sí? ¿Quiénes fueron los que tuvieron en cada uno de los puestos, los jugadores? A modo de ejemplo, vamos a ver sobre la última, sobre una de las últimas que tenemos ahí armadas. Acá dice, bueno, que el pilar izquierdo fue Teta Chaparro, Hooker, Montoya, pilar derecho Gómez. Y cuando yo hago clic acá, me va a buscar todos los jugadores que di de alta en la ficha del jugador, ¿sí? Anteriormente. Y cuando dé de alta acá, acá, cuando venga, voy a tener los puestos que di de alta en los códigos y parámetros anteriores, ¿sí? Cuando una ficha aparece en blanco, como esta, ¿sí? Yo hago clic acá y tengo, digo, bueno, pilar izquierdo, ¿quién fue? Vengo acá, elijo el nombre del jugador, si pongo la D, me va a traer todos los que tengo dados de alta con la D, ¿sí? Y así sucesivamente. Es predictivo el campo, ¿sí? Bien, volviendo otra vez al menú, acá tengo la posibilidad de ir al tablero de video, que después lo vamos a ver en otro video, cómo funciona. Y acá cambio para cuando tengo una ficha asociada a un video que está en tal lado, la quiero cambiar a que está en YouTube, hago los cambios por acá, ¿sí? Una vez que hice todo esto, volviendo al menú, estas teclas de acá abajo, ¿sí? Me llevan a poder ver informes estadísticos que surgen de los análisis anteriores, ¿sí? Eso va a ser después otro videíto rápido. Gracias.